Si te quedas en cielo, ya te adoré, por olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito la fortuna, creen que no bajarte el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas de la fogo, y aunque no deje la fortuna, me quedas un poquito loco. ¿Qué voy a hacer? Si te quedas en cielo, ya te adoré, por olvidarte no puedo. Felices fiestas, patras, pasamos, venimos, y si te adoré, por hoy, 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 si te adoré. Felices fiestas, patras, 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 pat No puedo, ¿qué voy a hacer? Si de verdad te quiero Quédate, abuelo Y olvidarte no puedo